¿Qué pasó? Oh, no me digas. Por Dios. ¿Qué? No sé. No sé qué está pasando. Ay, ¿se frenó solo? No sé, no sé. No sé qué le pasa. Se ha detenido. Voy a intentar aparcar aquí al lado. Un segundito, a ver. Bueno. A ver. Vaya. Vaya. Vaya desastre. Ahora. ¿También es aquí? Sí, aquí mismo. No sé. Este otro sitio no... Es que se está... Se ha detenido. Hay calor, ¿no? Sí. La verdad es que no sé qué le pasa. Me habían dicho que el carro estaba en perfectas condiciones. Yo lo he alquilado en un sitio seguro, ¿eh? Muy recomendado. Pero no sé qué está pasando. No me asustes, Xavi, que ya estamos lejos del barrio. Tranquila, no tienes por qué asustarte. No pasa nada. Solamente habrá que esperar un poquito, nada más. Seguro que se soluciona. Pero, ¿esperar qué? A que... Uf, se enfríe el carro, ¿no? Está muy caliente. Sí, claro. No, ¿qué haces? Perdón. No, no, no. Tranquilo. Creo que he confundido las cosas, ¿no? No, no, no. No ha pasado nada. Sí, pero creo que... Se me ha dado mal entender esos silencios. Los antropólogos... Hay ciertos campos en los que no nos movemos muy bien. Creo que debís respetar tu luto, ¿no? Digo, por la separación. Sí, sí. Tengo que respetar esos tiempos. Se me meta en la cabeza. Xavid, yo soy de... De procesos muy lentos. Y yo de respetar esos procesos, créeme. Bueno. Si el carro arranca, seguimos para el museo, ¿vale? ¿Sí? Yo creo que si el carro arranca, mejor volvemos al barrio. Está bien. Sí, está bien. Quizás ese descanso le ha venido bien y ya funcione. Sí, seguro. Voy a probar. Vaya. Genial. Sí, funcionó. Qué bueno. Sí, muy bueno. Bueno. ¿Vamos para tu casa? Sí. Mejor. ¿No quieres que te acompañe a casa? No, no. Es mejor no arriesgarnos. Charo, por favor. Parece como si estuviéramos haciendo algo malo. Xavi, mi familia es así. Créeme que es lo mejor para ti y para mí que continuemos de esta manera. Bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? Ah, la verdad que no lo sé. Yo no suelo salir de casa sin dar explicaciones. ¿De verdad? O sea, ¿no puedes salir de casa sin decir nada, darte una vuelta, así nomás? Nunca lo hago, no. ¿De verdad que no te puedes ir sin dar explicaciones? Ay, que no conoces a mi familia. Nosotros nos juntamos todo. A dónde vamos, qué nos pasó, a qué hora volvemos. Así somos. Ya. Un poco increíble, ¿no? Somos una familia muy especial. Bueno. Bueno, gracias. ¿Nos vemos pronto? Gracias por el paseo y... Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Nada, que tengas muy bien. Ah, eh... No, no, es que... Sigo confundido porque aquí en España son dos besos, aquí... Aquí solo uno. Bueno, pues uno más. Que ha sido un placer. De igual manera. Chao, chao. Chao. Ay, 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 ¿cómo estás feliz? ¿Qué pasa? ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos! No me digan que han vuelto a apuestar. ¡Eh, eh! ¡Pildorín no tiene pierde! Paga muy bien, paga muy bien. Oye, y te vuelvo a correr, yo le vuelvo a apostar. Yo también. Todo lo que gané y un par de relojes que tengo por ahí. Yo lo que gané, más el alquiler de mi casa. Olvídate. Uy, no, ustedes están muy mal, ¿ah? Muy mal. Ya están enviciados. No, estamos apostando a ganador. Un Pildorín no hay pierde, papi. Más apuestas, más ganas. ¡Anímate! ¡Claro! ¡Eh, eh, eh! ¡Pildorín! 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 Esta carrera, esta carrera que tengo que ganar con lo que yo voy a ganar. Voy a tunear mi Bumblebee y lo voy a dejar como caña de Dominic Toret. Así que lo que voy a ganar, voy a poder pagarme alquiler del cuarto todo el año. ¡Ya, silencio! Ya van a dar la partida. Se da la partida de la última carrera del programa. Toma la punta Pildorín. En el segundo lugar está Platero. En el tercer puesto va Pegaso. En la cuarta ubicación se encuentra 30-30. En la quinta, ganando terreno por afuera se aprecia Tirolblanco. Van recorriendo así los primeros 300 metros. ¡Avanza Pildorín para dominar! En el segundo lugar... ¡Pildorín vete a primer lugar! ¡Que siga así hasta que cruce la meta! ¡Vamos Pildorín con todo! Tirolblanco. Mejorando por fuera va a 30-30. Rocinante y Horacio pelean en el último lugar. El sexto lugar es para Horacio. Y en la séptima posición, el favorito Rocinante que no tuvo una buena salida. Rocinante va a último y es el favorito. Si va a Pildorín nos vamos a llenar de plata Joel. ¡Vamos Pildorín! ¡Vamos Pildorín! ¡Pildorín! 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 No se despega y está igualando a Rocinante que viene ganando posiciones y ahora lucha por el segundo puesto. El cuarto lugar es de 30-30. En el quinto lugar va Pegaso. El sexto es de tiro al blanco y a la cola Horacio que parece resignarse a ser el gran perdedor de esta última carrera del programa. Últimos 100 metros. ¡Y ya tenemos ganada! ¡Vamos Pildorín! ¡Se está entrando en la recta final! ¡Vetele! ¡Vamos que solo faltan 80 metros! ¡Solo 80! ¡Vamos! Pildorín a la punta. A cuerpo y medio. Rocinante en el segundo lugar. Platero y Pegaso en el tercero y cuarto. En el quinto tiro al blanco. En el sexto 30-30. Y Horacio en el último puesto. Está por llegar a la meta Pildorín. La gente se emociona aquí en el hipódromo de Monterrico. ¡Pero qué pasó! ¡Pildorín queda en el suelo patas arriba! ¡Rocinante cruza la meta en el primer lugar! ¡Platero segundo! ¡Pegaso tercero! ¡Cuarto 30-30! ¡Quinto tiro al blanco! ¡Sexto Horacio! ¡Y no llegó a la meta Pildorín! ¿Qué fue, hermano? ¿Qué pasó? ¿Pildorín no cruzó la meta? ¿Cómo no va a cruzar si estaba cerquita? ¡Shh! ¡Cállese! Para saber lo que dice el locutor. Caso insólito el de Pildorín y el de su jockey Nacho Quesada. Que lideraban la carrera y en los últimos metros el caballo se desplomó. Según nos informan los médicos del hipódromo, le dio un infarto al cuadrúpedo y murió. ¡Guardemos un minuto de silencio! ¿Se murió Pildorín? No, 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 no. Esto, esto, esto no puede estar pasando, no. No, 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 no. Mi voz volvió. ¡Mi voz volvió! ¡Mi voz volvió! ¡Mi voz volvió! Bueno, lo mínimo, Charlo. ¿Qué es? Un perfume. Un perfume, sí, francés. ¡Guau! A ver, lo voy a probar. Vale, vale. Sí. ¿Huele bien? Sí, es muy rico ¿Me permites? Ah, sí, claro En ti huele diferente, muchísimo mejor Bueno, ¿sí? Y nuestra historia es infinita y tú lo sabes Ya no eres un secreto Soy un poeta, solo escribo lo que siento Ahora entiendo por qué el tiempo es tan perfecto Me siento vivo solo cuando pienso en ti Sé que nuestro amor es infinito Y cada segundo necesito más de ti Que sin tus besos no soy nada Y mi sonrisa me delata Que estoy muriendo por tu amor y no lo niego Amo todo lo que tú me dices Y con una mirada me enamoro 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 Y con una mirada me enamoro